Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio. Esa es una de las principales medidas que desde Unidas Podemos se comprometen a trasladar a las Cortes Generales después de este 28A. Así lo ha comunicado la candidata al Congreso porteruel Blanca Villarroya a la plataforma turolense en defensa del ferrocarril en un encuentro en la Peadero de Calamocha. Un lugar simbólico elegido por Unidas Podemos en este acto de campaña. En los próximos presupuestos lo que vamos a reivindicar para empezar ya, primero lo que he nombrado, la ejecución de los tramos de Cuenca Buena y de Paniza. Y presionar porque tenemos que presionarlo porque vamos ya un poquito, bastante retrasado mejor dicho, para que el día 1 de enero del año 2021 estén los proyectos para que se puedan presentar en Bruselas. Y es que Villarroya ha recordado que apostar por el ferrocarril es una de las principales medidas para luchar contra la despoblación. El tren es necesario, es fundamental. Ya a principios de siglo hubo una línea que estaba construida y que no se llegó a ejecutar y eso ha dado lugar a que la provincia de Teruel estemos a día de hoy como estamos. De hecho, junto a Villarroya se encontraba el candidato al Senado porteruel, Víctor Sanroma, que ha recordado que en la actualidad Calamocha cuenta con un apeadero, lo que conlleva a que algunos trenes no paren, como el que circulaba en el momento del acto de campaña. Estamos hoy en Calamocha, precisamente en el apeadero que tiene Calamocha, una población que ha tenido dos estaciones y que hoy solo tiene un apeadero. De hecho, en breves minutos va a pasar un tren y va a pasar, pero no va a parar. Eso es lo que ha hecho la política de gobiernos como el PP y el PSOE, que por eso estamos aquí. Partidos nuevos que queremos entrar, llegar a Madrid y defender Teruel en Madrid, puesto que partidos antiguos como PP y PSOE no lo hacen. Con este acto, los candidatos de Inidas Podemos al Congreso y al Senado porteruel han querido mostrar su compromiso por mejorar las infraestructuras ferroviarias de la provincia turolense.